Es un final donde comienza mi sonrisa Es libertad que está cansada de dolor En mi río es un caudal llenó Y el vuelo de tu ruego se cayó Ahora conoces algo más Siempre a tus pies sigo ajustando como un niño Una limosna que me pueda sorprendar Mi importancia sin querer mirar Mi orgullo ha muerto en tus manos triunfar Verás todo resucitar Con mis manos el puño fuerte la espada esta vez Con mi garganta la revanca al viento Gritaré, gritaré Teníamos tan solo doce años Y un mundo por delante Que había que conquistar Sabíamos tan poco de la vida Que siempre deja heridas Que tardan en cerrar Jugábamos corriendo por el parque Con el sol en la cara Y un inocente amor El tiempo marcó punto y aparte Y nos quedamos solos Tan solos tú y yo Con mucho cariño Mariel Guajoya Y Ricardo Candián ¿Dónde quedó el verano? ¿Dónde quedó el verano? Aquel que no subió ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabré esperar Dime tú el lugar Es que la fuerza de un amor así Sabe triunfar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar Junto a ti Quiero estar Es que me ven Y te lo explico Perdóname Te lo suplico Hasta mañana Dime Hasta mañana Mi amor Y te lo explico Impro 기대 Nadie sabe de dónde, ni de dónde él llegó Vino sólo en un dulce amanecer, me hizo estresar Una estrella fue su hogar, y tan sabio al razonar Los secretos de la vida para él, eran simple humanidad Siempre te esperaré, rubio niño pastor Siempre te esperaré, principito de amor Lentamente la veo pasar con una sonrisa Volverás a verme de nuevo, cuando al alba él contigo no esté Y entre sueños, y en tu cuerpo, hasta que al fin llegue el sol Quisiera nuevamente esperar, que pase otro instante Y entraré por la puerta del tiempo A gozarte, a fundirme en tu piel Y él me dirá, que tan sólo poco más soportarás Que vendrás, quizás sin poder esperar más Y diré que así te amaré Y diré que así te amaré Bajo el cielo tropical Tu silueta sensual es mi pasión El sol, con su hondo mirar, hoy parece turbar mi corazón Tu risa sensual, provoca en un instante la ensoñación Tu boca carnal, provoca en un espasmo la evocación Paisaje lunar, en fuego, sombra gigante que abraza el sol Bajo la sombra de tus pestales, todo se exalta y dice amor Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión Música 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 Este amor, tan frágil, tan inmenso como el mar Me lleva al infinito hasta el sol Me quema en lo profundo de mi ser Música Este amor, me huele a flores secas de un rosa Me mata día a día sin piedad Me muero poco a poco por tu amor Música Y por las noches siento que no estás Me mata simplemente en mi ser Me lleva al infinito de tu amor Música ¿Por qué cuesta tanto amar? Música ¿Por qué cuesta tanto amar? Música ¿Por qué cuesta tanto amar? Música Música Adiós lady, nada más Música Me dijiste, debes olvidar Música 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 ¿Qué me dejó de sangrar? ¿Dónde está tu amor? Te estoy sufriendo ¿Quién me lo robó? Me siento mal Busco andar sin pensar Hoy de quién serás Y ahora sentimos diferentes sensaciones ¿Ves qué difícil es decirte quiero amor? Si me ha llegado el fin de esa palabra Y has intentado conocerla Por los dos Nunca digas sin saber te quiero amor Por un beso, un fuerte abrazo, nada más Siempre está en mi vida así Un puñado de semillas muertas Tu me viste luz de ayer y se apagó Encontraste la noche en otro lugar Cierraste mi vida, sí, un cuñado de semillas muertas en la arena Oh, en mi vida Oh, en la arena En mi vida Música Música Si somos caminos distintos para que seguir Vas a encontrar la despedida y sin dañarnos como bestias sin piedad Música La noche especial nos comienza que tarde que es Deja que comiencen dos maneras caprichosas tan distintas de querer Música Carisma De mujer Se posó ayer en mi piel No volverá jamás Música 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 Música